Residentes en las inmediaciones de los sectores Cercilia, Pepín y Madrigal manifestaron preocupación dado el abandono del parque recreativo, esto ante la mirada indiferente de las autoridades. La situación de ese parquecito es como intransitable en el camino. Se le ha hecho tan difícil al ayuntamiento y al síndico municipal porque ha mandado más de 10 veces a que hagan a medir y a cuadrar y nunca le ha dado cuadro porque hay que no quieren hacer el parquecito. Ese parquecito lo conocimos cuando Miki Irapán era síndico y lo hizo con tanto amor. ¿Y por qué si el ayuntamiento municipal ahora tiene más dinero no puede venir a hacerle un parquecito a los niños? Aquí hay gente responsable que lo pueden cuidar. Ponen dos o tres gente, lo cancelan para ellos en sus países el dinero. ¿Por qué? Porque cada vez que viene uno, lo dan tres días, lo cancelan. Entonces, no sé qué está pasando. Abogan que la obra sea reconstruida para disfruto de los niños. Lo arreglen para los niños porque los niños vienen ahí, quieren recrear, si cosa y jugar y no encuentran. ¿Cómo? No, no tiene de nada que tiene, no porque la iluminación por la noche, pero de día necesita su columpio, su cosa para los niños jugar, si quiera porque eso es lo único que les queda. Ellos vienen ahí y lo barren todos los días, pero nada más lo barren. Para NTN, Giovanni Paulino. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina